La información fue dada a conocer por el relacionista de la Compañía de Norte, Marco Santos, quien afirmó que barrios y urbanizaciones de esta ciudad estarán sin energía eléctrica desde las 8 de la mañana. Sí, para mañana miércoles en los circuitos que comprenden el Chivo 103 y el Chivo 104, que es la avenida Bienvenido Fuertes Duarte, San Martín de Porres y toda la salida en agua, o sea, Toribio Piantini, Toribio Camilo, el municipio de Las Guaranas, por motivo de mantenimiento de la suestación que alimenta esos circuitos, habrá un programa de interrupción horario comprendido entre 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde aproximadamente, de 8 a 3 vamos a ponerle. Y aprovechar el alcance del medio para decir que en el municipio de Samaná, allá en Santa Bárbara, el municipio Cabecera, de 1 a 6 de la tarde, también por los mismos motivos, mantenimiento de la suestación allí en Samaná, de 1 a 6 allí en Samaná. Y aquí en San Francisco de Macorís, repito, de 8 y media de la mañana, de 8 a 3 de la tarde, San Martín de Porres, Bienvenido Fuertes Duarte, y toda la zona a salida en agua hasta el municipio de Las Guaranas. NTN y Dalmis Arias.